comenzar a recibir, trasciende Alex, usted nos confirma que los diputados van a comenzar a recibir 13 millones de lempiras por dupla, es decir, por el diputado propietario y el diputado suplente, que ya sabe usted que son unos genios. Bueno, esto van a ser de los 900 millones de lempiras que aprobaron en el Fondo Social en el presupuesto este 2023. Y hay quienes criticaron el fondo departamental que fue mal manejado por el partido anterior, pero que ahora solo tiene otro nombre y están haciendo casi lo mismo. Adelante Alex, usted nos confirma. Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles desde el Congreso Nacional. El diputado Manuel Rodríguez nos da a conocer las interioridades de esta reunión que sostuvieron en la bancada del Partido Libertad y Refundación para ver cómo será este tema de estos proyectos, de cuánto dinero estamos hablando para la dupla de diputados. Bueno, son para la dupla 13 millones, 6 millones y medio para cada uno, y es para todos, para los 128 propietarios, los 128 duplentes. Son 900 millones que aprobaron el presupuesto, así que si el Partido Nacional dice, ay, que nuevos proyectos hay, y sale llorando, manchado, ay, yo no tengo, ay, yo no tengo, porque no quieren trabajar. Yo estoy haciendo una calle con la subvención de los 300 mil, no más su yapa, voy por la mitad. Mire, aquí en esta cuestión llegó FIS, llegó ESIP, llegó CEDISO, yo lo voy a hacer con la alcaldía. Me preguntaré por qué, porque creo que la alcaldía puede resultar más rápido, ya, porque aquí necesita ejecución de proyectos rápidos. Ahora, son 900 millones de lempiras que el Congreso lo va a transferir a estas tres secretarías que usted mencionó, y ustedes van a presentar los proyectos a estas secretarías para que les den el billete, o no tocarán dinero los diputados. No, los diputados no van a tocar dinero, vamos a ser los gestores, vea, digamos, lo de ese dinero yo voy a priorizar proyectos en la nueva subida para alcaldes. Usted va a decidir los 6 millones y medio que le corresponden a usted como su dupla, en qué proyecto los invertirá. Es correcto, digamos, estoy haciendo una calle en la 17 de septiembre, ahí necesita alcantarillado. Entonces yo voy a ejecutar el proyecto, estoy ahorita en plática con Jorge Aldana. ¿Por qué no lo quiero hacer con SID? Porque no va a cumplir. ¿Por qué no lo quiero hacer yo con CEDISOL? No va a cumplir. ¿Por qué no lo voy a hacer yo con FIS? Porque no va a cumplir. ¿Por qué no confía usted en los mismos secretarios de Estado de su partido? ¿Sabe por qué? Porque es mucha la demanda para el pueblo, ellos no van a poder cumplir. Entonces yo estoy confiando y estoy en pláticas con Jorge Aldana para llevar estos proyectos. Yo voy a ser el veedor, vamos a nombrar un fiscal también y unos veedores de patrónato de la nueva subida para. Diputado, estos fondos, el Partido Nacional, dicen que es el disfraz del fondo departamental. No, ese código departamental va a ser abolido. Dinero que ya está ahí, o sea, el Partido Nacional sigue y no hace nada, pues será el pueblo. Pero el dinero está. Si no se roba el dinero, ajusta. Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez. Esta reunión que usted ha visto en las imágenes que ha sostenido hoy la bancada del Partido Libertad y Refundación para dar a conocer cómo será la ejecución. Son 900 millones de lempiras que cuando se aprobó el presupuesto se criticó por parte de diferentes sectores, que era el fondo departamental disfrazado de fondo social. El fondo social comienza a ejecutarse y usted ya lo ha escuchado de boca de los diputados. Junto Alejandro Fiayos, buenas noches. Buenas noches, Alex. Gracias. O sea, los recursos ahí están. Porque no se lo entregan a instituciones en las que hacen falta recursos. Aquí hemos visto cuánta gente necesitada tiene... No, yo iba a decir, ahí lo que dice Dani tiene razón. Yo propongo que esa plata se lo den directamente al hospital de la escuela y al Mario Catarino Rivas. Son 900 millones de lempiras. Al Mario Catarino Rivas del hospital de la escuela. ¿Sabes cuántos pacientes reciben el Mario Catarino Rivas diario? 200 millones de lempiras que sin temor a equivocarme, la mayoría va a ser malversada. Y que por cierto, hace un fin de semana, médicos del hospital de la escuela fueron a realizar una brigada a gracias a Dios. Pero es que no hay nada. Y está en el olvido. No hay nada, gracias a Dios. No hay nada, absolutamente nada. ¿Por qué no se proyectan para ese departamento? ¿Por qué no se proyectan para ese sector? ¿Por qué no dan dinero para comprar medicamentos? Los insulina que no hay en los hospitales, para comprar clavos, tanta gente que se accidenta, placas, para comprar, ¿cómo se llaman los resortes que le ponen? Este es un informe especial. Platino. La Platino, el Platino. La Platino. ¿Sí? ¿Por qué no lo usan para eso? Porque, ¿qué tiene que ver un diputado? ¿En qué va a rendir cuentas? ¿Para qué? ¿Y sabe qué? Yo le aseguro que lo que dicen... Los diputados se deben de dedicar a legislar. Yo recuerdo en una entrevista que hicimos al señor Mauricio Oliva, quien era el presidente del Congreso Nacional en ese entonces, y le decía, y es que ustedes, ¿por qué se siguen repartiendo dinero? Bueno, ustedes deben de legislar esa mala práctica que han tenido. Y lo mismo se lo decíamos antes, se lo decimos ahora. Como el Partido Nacional lo hizo, pues nosotros lo estamos mejorando, porque no es lo mismo, pero se parece. Ah, qué bello, ¿verdad? Pero son primos. Qué lindo. Su retórica, su forma de hacer política tan bonita y tan bella, robando de una forma política, pero para el pueblo, ¿no? Es más de lo mismo, y vamos con reacciones con Alex Cáceres, porque, ¿qué dicen, Alex, los diputados nacionalistas sobre este tema? Eh, ¿quién habla? Antonio Rivera, como bancada del Partido Nacional, ustedes harán uso de estos 13 millones de fondo social, 900 millones que se aprobó en el presupuesto para la ejecución por parte de diputados. No, el partido no ha manifestado su bancada, claramente, sea subsidio, subvención, fondo departamental, fondo social, como quieran llamarle, que el partido no lo va a ejecutar, no lo va a hacer parte del mismo. Si los diputados del Libre, que tanto criticaron el fondo departamental, hoy quieren utilizarlo, que lo hagan. Sin embargo, nuestra bancada no lo va a hacer. Tengo entendido que ellos lo van a hacer a través del FIS, o a través del SID, o de otro organismo gubernamental. Sin embargo, ni un diputado del Partido Nacional va a hacer uso de ese fondo. Ellos manifiestan que esto es darle transparencia, ejecutarlo a través de una secretaría, porque se garantiza que la obra sí se va a realizar y que ellos únicamente van a ser los gestores. Ojalá que sea cierto. Sin embargo, lo que tanto criticaron hace cuatro años, hace ocho años, no al fondo departamental, porque era corrupción, porque era algo ilegal, irregular, hoy están haciendo uso de ello, para política.